Bueno, señores, una vez más en un nuevo capítulo de Detrás de, en esta ocasión os traemos a una persona que no conocéis de nada. Supongo que lo que estáis viendo ahí os va a gustar, porque es una chica muy atractiva. Entonces, ya sabéis que el producto que ella también trae va a ser muy, 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 muy atractivo. Pues, señores, os presento a Sandy Unchama. No sé si esto va a salir antes o después del 20 de diciembre, pero el 20 de diciembre sale su primer sencillo, Angom. Para los que no entienden fan, o los que como yo tampoco entienden ese fan profundo y tal, explícanos un poco qué quiere decir esa palabra, Angom. Ok. Bueno, hola. Soy Sandy Unchama y soy artista de Afropop. Y pues, bueno, respecto a la pregunta que me estaba haciendo, Angom significa, bueno, Angom significa unión en fan. Y pues, bueno, la canción va más o menos dedicada a esas personas que en su momento han tomado la decisión de formar una familia, a esas parejas que han tomado la decisión de formar una familia, que ya sabemos que no es nada fácil. Pero luego, después de un noviazgo, un tiempo de noviazgo, llegan a tomar la decisión de casarse. Y pues, bueno, más o menos este tema va dedicado a esas personas. Tú como mujer has tenido la necesidad de crear esa unión de la que hablas dentro del sencillo. Claro. Bueno, a ver, yo soy de las personas que creen que una mujer siempre necesita a un chico al lado suyo, a una persona que le quiera. Y pues, bueno, por el momento todavía no he tomado la decisión. Por el momento no. Pero bueno, ya me gustaría. Así que ya sabéis, chicos, los que están viendo esto. ¿Qué tan importante o mejor? ¿Qué tan fácil crees que es para la mujer en la sociedad de Guinea Ecuatorial crear esa unión necesaria en una pareja, en un matrimonio? ¿Qué tan fácil crees que es aquí en nuestra sociedad? Bueno, fácil, fácil, no es. No es fácil, la verdad. A ver, que sí que hay parejas, la gente se quiere y todo, pero así como se ve, simplemente no es. Vamos viendo en las redes sociales, la gente se casa, pero fácil no es. No es fácil tomar esa decisión porque sí que la gente se quiere, pero el hecho de construir una relación sólida, la verdad, no es nada fácil. Así que no puedo decir que sea fácil. Guau. ¿Qué ha sido? ¿Una experiencia personal o una experiencia que ha tenido una de tus amigas la que te ha llevado a escribir esa canción? Bueno, experiencia personal. He estado en relaciones. Yo creo que lo he dado todo. Lo he dado todo. A lo mejor no he terminado de encajar, pero bueno. Mejor ni hablar. Lo he dado todo, pero no ha sido nada fácil. Así que tampoco me arrepiento, pero bueno. Ahí se ha quedado. ¿Quién ha perdido? ¿Él o tú? Él. Él, claro, porque a ver. A ver, yo... Háblenos un poco de la canción. ¿Cómo las querías? ¿Llorando con lágrimas o diciendo, mira, tú te lo pierdes? Bueno, en primer lugar, la canción no iba dirigida a lo mejor a mi ex. No, no. Iba dirigida, como estaba diciendo al principio, va dirigida a esas parejas que han pasado por momentos y luego han llegado a tomar la decisión de estar juntos, han llegado a tomar la decisión de formar una familia juntos, que no es nada fácil. Entonces, esa unión, la canción va más o menos dedicada a esa unión, a esas personas que han pasado por momentos difíciles en pareja y luego llegan a tomar la decisión esa que es tan importante y muy, 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 diría que responsable de parte de las dos partes. Así que bueno, no va para mi ex, a ninguno de mis ex. Va más para esas personas. Va dedicada para esas personas que han llegado a tomar la decisión de formar una familia juntos. ¿Por qué elegir un afropop y no elegir una balada normal o cualquier otro género musical? Es que, a ver, yo me desenvuelvo más. No es que no pueda adaptarme a otro estilo, simplemente que es más mi estilo. Afropop es más mi estilo y me desenvuelvo más. Y aparte, yo creo que es un estilo que vende más. Es un estilo que básicamente todos los africanos deciden hacer música con ese estilo. Así que no es por nada especial, simplemente que es más mi estilo, es más mi hábitat, o sea, mi entorno. Entonces, es eso. Tú te expresas bien en español y cuando vayáis a escuchar la canción, si no la habéis escuchado todavía o no sé lo que estáis haciendo, darle pausa a este vídeo e iros a escuchar esa canción en todas las plataformas digitales, en su canal de YouTube, suscribiros. Ya me olvidé la pregunta que quería hacer. Bueno. Pero, claro, es eso. No, me he vuelto a acordar. Te expresas bien en español y los que vayáis a escuchar esa canción vais a ver que también se expresa muy bien en el fan. ¿Cómo llegas a esa decisión de que, mira, esta canción la voy a hacer en fan y no la voy a hacer en español? Si haciéndola en español, sabes que llegas a un público mucho más amplio. Bueno, a ver. No es que la haya hecho totalmente en fan. A principio, lo que son las estrofas, o sea, la estrofa es básicamente español. Ahora, lo que intento hacer es una mezcla porque, a ver, es cierto que tener que cantar en tu dialecto, en tu lengua natal, yo creo que es más natural. Y aparte, yo me he dado cuenta que la mayoría, la mayoría de gente que escucha la música aquí en el país somos fan. Claro, está claro. Pero eso sí, no quiero discriminar. No estoy discriminando. Por eso lo que he intentado es cantar en español y cantar en fan. Porque, aparte, yo también quiero fomentar lo que es un poquito la cultura, tener que hacer música en tu dialecto y tal. Entonces, no es por nada especial, en plan, como que me da igual las demás etnias. Has trabajado con DJ Rubén en este sentido. Uno de los top, 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 top productores del país. ¿Cómo se siente una persona sabiendo que su primer sencillo, que va a salir a la calle, que va a salir al público, sale de la mano de DJ Rubén? Es que no sé, hasta creo que no puedo ni expresarlo. Porque, a ver, Rubén, yo siempre he tenido eso. Hay que, mira, quiero trabajar con Rubén, quiero trabajar con Rubén porque no es por nada. Yo creo que es uno de los mejores productores que tenemos aquí en el país. Entonces, si una persona, un artista como yo, necesito hacer un buen trabajo, pues no lo voy a pensar dos veces. Me voy con Rubén. Porque, aparte de ser un buen productor, también es un buen consejero, la verdad, en el tema de la música. Sí, es un buen consejero. Entonces, me ha ayudado bastante. Ya no es porque, a ver, le tenga que pagar o algo. No, no es solamente eso. Simplemente porque hace bien su trabajo. Es muy buen trabajador en lo que concierne a su tarea. Sí. Tú que has tenido muchas experiencias. Has observado bastante lo que pasa a tu alrededor. Has escrito una canción sobre Angon, la unión. Si tuvieras que dar un consejo a las chicas jóvenes del país para mantener esa unión, para hacer esas uniones mucho más sólidas, ¿cuál sería ese consejo? Bueno, a ver, para llegar a tomar una decisión tan importante, y voy a repetir, responsable como esa, yo creo que, a ver, le voy a aconsejar a las chicas que se tomen su tiempo. No es algo de, mira, llevamos saliendo un mes y ya. Es que, a ver, una pareja, o sea, la pareja no termina de conocerse ni en un año. Yo creo que ni en un año. Entonces, yo creo que es importante dar, o sea, tomar ese tiempo para conocerse a la hora de tomar esa decisión tan importante como lo que es la unión. O sea, Angon, lo que es la unión, formar una pareja sólida. Yo creo que es muy importante tener que conoceros primero, conoceros mutuamente. Porque las personas somos un mundo, la verdad. Crees que conoces a una persona ya y luego, boom, te casas rápidamente sin haber tomado, o sea, haberte tomado un tiempo y de repente ya descubres otras cosas. Aunque, bueno, puedes descubrir otras cosas y luego ya saber manejarlas en la relación y tal. Pero yo creo que siempre es importante, antes de dar ese paso, conocerse primero. Yo siempre he abogado por conocer primero a la pareja. Mínimo, yo creo que dos años de noviazgo. Es que yo creo que es lo mínimo. Porque hasta yo creo que incluso estaría como tres años o cuatro años. ¿Cuál es el máximo tiempo que has tenido una relación? Cinco. ¿Cinco años? Sí. Es que, a ver, la relación es nada simple. Yo no sé cómo lo ve la gente. Muchísima paciencia. Sí, soy muy buena con la paciencia. Es que es mi mejor virtud. Soy muy paciente. ¿Qué es lo que puede hacer que Sandy Unchama rompa una relación de cinco años? Ay, bueno. ¿Una infidelidad? No, la infidelidad no. La infidelidad se puede perdonar. Pero ya cuando es de forma sucesiva. Bueno, una vez, una primera vez no pasa nada. Pero ya cuando es de forma sucesiva no. Pero eso no. Simplemente que, a ver, de mi parte, no sé. No creo que sea. Es que no sé ni cómo explicarlo. De mi parte, a veces creemos que tiene que ser por una infidelidad o que no sé qué ejemplo dar. Pero puede ser hasta una cosita simple que a lo mejor la otra parte lo vea simple, pero para mí es algo grande. O sea, que no hay nada específico. Simplemente que a lo mejor si ya no me termina de convencer o no termino de encajar en esa relación, yo prefiero cortarlo. O sea, llevar, pasar cinco años para darte cuenta que eso no va, es mucho, ¿no? No, pero a ver, si he pasado cinco años no es porque he cortado la relación yo. Yo no he cortado la relación. Aquí mi ex sabe que me dejó, así que... Él sabe que me dejó, así que... Pero bueno, yo me quedo con que me dijo que era por mi bien, así que me quedo con eso. ¿Y cuál es el consejo que le darías a las pomesalos? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué consejo le darías a las pomesalos? Que seguimos en esa lucha contra las pomesalos. A ver, las pomesalos están pasando, sinceramente. Eso ya es demasiado. A mí me da algo también. Porque luego nos toman a todas como que estamos en esa asociación. Chicos, mis hermanas, buscar la vida en plan, a ver, un trabajito, un destajito para evitar eso de ponme saldo. Es que ni yo, es que no es plan. Ir en las redes sociales y decir, no, que alguien me ponga saldo. Que no sé, que quién me pone saldo, quién me lleva. Es que no es plan. Hay que ser un poco independiente de tu pareja o de la persona que está al lado tuyo. No es plan, sinceramente. Yo no lo abogo. ¿Qué es lo que nos espera de Sandy Unchama? ¿Qué vamos a ver en los próximos meses, en las próximas fechas? Ya que ahora da el pistoletazo de salida a su carrera musical. ¿Qué es lo que nos espera? Bueno, yo, después de un buen tiempo sin cantar, mucha gente lo sabe. Aquella gente que ha estado pendiente de mis temas. Y, bueno, no he podido cumplir. Ahora mismo vengo aquí a dar todo lo mejor de mí. Y espero que la gente me reciba con las manos abiertas. Porque yo intento hacer un buen trabajo. Solo que, lástima que no he tenido apoyo como tal. Sí que ha habido gente que ha intentado apoyarme y lo ha hecho. Pero medios como tal no he tenido. Y, bueno, yo he aprendido que tampoco es bueno tirar la toalla. Entonces, estoy aquí de vuelta para traerles lo mejor de mí. Y espero que disfruten con este tema, Angon. Porque yo lo he preparado con todo el corazón. Y, mira, que Rubén también me ha apoyado y me ha dicho, me ha dicho, esto va a petar. Y esperamos que sí. Esperamos que sí pete. Pues ya sabéis, señores. Angon, 20 de diciembre del 2021 en todas las plataformas digitales. Y vamos a seguir a Sandy Unchama en todas sus redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ya sabéis, Angon compartido con toda vuestra familia, con vuestras novias, con vuestros novios. Con vuestros majos. Y, pues, bueno, simplemente quiero añadir que como también es el día de mi cumple, qué mejor regalo como ir a dejarme unas visualizaciones en YouTube. Y, pues, bueno, qué buen regalo como hacerme un video challenge que estaré bastante agradecida. Así que, bueno. Ya sabéis, vuestro video challenge ahí. Ponerle hashtag Angon y etiquetar a Sandy Unchama. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok. En todas las redes sociales. Yes. 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 Yes.